Música Bueno mis amores, hoy nos vamos con unas patas de gallina, miren eso, y aquí tengo las uñas, saben que las patas de gallina se tienen que limpiar, y para que no saben, les voy a enseñar. Por aquí, yo tengo, deje una, miren esto, ay, la mano que aprieta, ya yo limpie todas estas, ok, es bien fácil, bien sencillo. Usted coge con una tijera, miren esto parece que es un manicure, miren eso, por ahí esta uña, pero al menos a que la espalda, ay santo Dios, ay que rico, miren esta espalda. Miren, ustedes, están viendo, están viendo, ustedes le van a sacar esa uñita ahí, miren, entonces se la saca, en vez de meter eso ahí en la olla, con esas uñas. Entonces, eso tiene que quedar así, ven, miren, sin uñas, usted se la saca, eso está lavado, lo está lavado. Yo lo voy a hacer lo siguiente, mis amores, yo lo voy a hacer ahí, pata quizá, ajo blanco, y unos plátanos, lo voy a hacer, pero le quiero decir algo. Yo siempre que hierva pollo, mi costumbre, ustedes pues no lo hagan, no lo deben hacer, para mi costumbre, yo siempre que hierva, la primera hervida, uno o dos minutos, nada más. La primera hervida, yo siempre el agua, le pongo agua fresca, después entonces le echo los condimentos, ok, eso es lo que yo voy a hacer en esta ocasión. Yo voy a hacer, yo tengo que ir volviendo, lo voy a poner, voy a contar unos dos minutos, que empiece a servir, primero el bol, lo voto, las lagas, vuelve entonces la insola, el agua, y entonces los ingredientes que vamos a utilizar. Como pueden ver, ya el agua está caliente, y fácil y sencillo, yo pongo mis patas aquí. Yo recuerdo, mira, yo le voy a poner una historia, ahorita cuando esté haciendo estas patas, la boca, ahorita viene yo si va acá con Sofía Ancén. No soy a pozo, porque mañana es la hora, mañana es la hora, mañana es la hora, yo estoy bien preparativo, ya les reglé el traje, este, voy a echar un poquito más de agua. Ok, yo le voy a poner un poquito más de agua, que cura las patas. Ahí las dejo, porque hasta va caliente, pero como he echado, se enfrió. Ahora, cuando tengo que llevar ahí, no he echado, no he echado nada. Lo dejo, a mí me está haciendo, voy picando los otros ingredientes para enseñar. Ok, mis amores, como pueden ver, ya hirvió, ahora voy a botar esa agua, mire, ese es todo el sucio de la pata. Yo por eso no cocinó la carne de pollo así, yo la hiervo unos minutitos y la lavo, la muevo y vuelvo el sucio de agua. Así que vamos a botar esa agua, que mis amores, como pueden ver, ya lavé, las enjuegué las patas, miren el humo, está caliente. Por aquí tengo dos tomates rallados, tengo, esto es opcional, el chile no se lo tienen que echar. Tengo dos jalapeños, tengo una zanahoria, una cebolla, tengo cuatro ajos, están esta vez machacados, así solamente aplastados. Medio cubito de salsa, de consome de tomate y uno completo de pollo. Pero yo tengo cilantro, una papa, pimiento rojo y verde. Y aquí tengo achote, aceite achote, así que vamos a comenzar, aquí tengo la olla lavada, vamos a comenzar para hacer nuestra patita. Vamos a comenzar, por aquí yo tengo, voy a poner un poquito de aceite, por aquí. Ok, vamos a... Y vamos a poner nuestra cebolla. A cocer un poco. La cebolla yo la dejé en pedazos grandes, no la piqué en pedazos pequeños. Ok. Le van a preguntar, ¿y vos le vas a echar el sofrito? Si tienes sofrito en tu casa, hay que ver su sofrito. Ok. Yo le voy a poner los cuatro ajos por aquí también. Y lo que es más durito, como la zanahoria. Todo lo que es un poco más durito, yo se la voy a orientar un poquito más en el cocer. Me falta la pasta de tomate, que no la presenté, pero si no tan, le voy a estar diciendo, según voy cocinando, los ingredientes que le voy poniendo para que no se pierdan. Ay, pero no vi que le pusiste esto. Ok, te voy a decir. Yo le voy diciendo más o menos. Le puse achiote, cebolla, ajo y la zanahoria. Aquí lo estoy sofriendo unos minutitos nada más. Voy a estar ahí, voy a echarle el tomate porque quiero que el tomate se vaya friendo. Quiero que el tomate se fría antes de poner la otra pasta. Este es tomate fresco, ok. Dos tomates frescos rallados. Ok, lo primero que se me dañe, ya se me estaban ahí poniendo medio, ya ustedes saben, como medio mongo. Yo dije, espérate, va, ahí va. Dame a buscar si tengo un sofriendo. Por aquí tengo, mire, 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 es que me queda. Tengo que hacer, fue que le di a Joseph para que se llevara para el hotel. Entonces, voy a hacer, yo tengo así, estas son como dos cucharadas de, estas son chiquititas. Esto no hay de té. Esto he echado un poquito de agua, no ustedes saben. Porque aquí no se pierde, es un trepe en maceta. No, esta es favorita, esta agüita es favorita, déjala ahí. Esta agüita es favorita, no pa' ahora. Ok, ya se está cociendo el tomatito, ya les he hecho el sofrito. Ah, mejor que un sazón con colantro de achiote. ¿Sabes qué? Yo sí me trajo jamón. Hey, ya usted sabe. Vamos a echar los pimientos. Los consomé. El chivito por aquí. Eso es opcional, mis amores. Y por último, la papita por ahí. Eso es opcional, mis amores. No se lo tienen que poner por si acaso. Ay, que mira. Mira que estas patas van a quedar. Desde el ambín. Pero vamos a la ampera hasta las patas. Y bueno, estoy contenta porque yo sí, está conmigo, bien ahorita. Así que en esta comida la voy a presentar. Es que mi esposo va a buscar para llevarla a la aeropuerto, que la fumanda se han bien perdido. Ok, vamos a ponerlo por aquí. Le falta el sazón con colantro de achiote. Déjame, voy a ponerlo por aquí, mi sazonador con colantro de achiote. Pero, quiero que miren, que el consomé de tomate, le da este... Yo digo, si yo no tengo esto algún día, solamente con el consomé de tomate me da el color que necesito para mis arroces, para mis guisos, para mis sopaos, para lo que sea. Pero como el boricuayo, ustedes saben, boricuayo al fin, me faltan las aceitunas y unas hojitas de laurel. Ok. Vaya cogiendo nota. Una hoja de laurel y aceitunas. No, cuatro aceitunas. Y por aquí que tengo las aceitunas de laurel. Estas son pequeñitas, están partidas. Y te lo voy a hacer octavo. Una grande y esa. Y recuerden, el agüita que tenía ahorita, de aquí, se la voy a echar. Le vamos a echar más agua. Vamos a echarle más agua. Miren esto. Mi amor, este... Ah, le falta un poquito de pimienta, un poquito de orégano. Le quiero echar comino. Le echar comino. Las que salen. Ahí. A ver, espera, que estoy hiervan. Y le zumbamos las patas. Voy a echarle un poquito de orégano seco. Miren, aquí yo tengo orégano. Voy a poner aquí en mi mano esta cantidad. Y ahí. Ahí está. Este es fresquecito de... Esa es que se murió la mata. Probé a sembrar. A ver si me sale otra vez. Miren ahí. Lo último que le vamos a echar es el cilantro. Lo último. Cuando empiece a el vino, yo lo voy a tapar. Cuando comience al vino, le voy a hacer un asambumbear, como dice yo, como digo yo. Las patas, mientras tú no le voy a poner el arroz. El arroz ya está, es todo el mundo sabe hacer un arroz. Yo con el arroz ya arrocera. Porque estoy en lo del... Las cuestiones de, yo sí, de la boda. Ay, estoy súper contenta. Mañana es sábado. Mañana es el día. Donde se tienen el lazo. Le voy a dar un lazo. Mi esposo. Y yo, somos los padrinos de la boda. Con el pastor de la iglesia que va a firmar. Y yo creo que la hermana Cristina, la hermana de Kelvin. Ahora bien, le voy a decir algo. Mi esposa es que tiene que hablar en la boda. Vamos a ver. A mí que no me van a hablar, porque yo... No, 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 no. A mí no me van a hablar, porque yo hablo mucho con la entrada de la cámara. Yo soy muy llorona. Yo lloré muchísimo cuando yo sí vino. Yo quiero mucho. Esta mañana está orando y no sé. El señor me tocó de una forma bien especial. Oré mucho por ella, por su salud. ¿Verdad? Este, ese viaje es bien cansado para ella. Así que yo espero que me la pongan en oración. Por favor, ¿verdad? Ponga, yo sí. Josefa Borowski. Comienza. Josefa González. Tengo talento. Mucho talento. Ella va a cantar. Ay, no. Yo estoy emocionada. Yo quiero mucho a Josefina y quiero mucho a Mari. Mari fue la que vino la última vez aquí con Osinachi. Así que me saludo para ella. Le ponen aquí un montón. Ellas se han mantenido siempre ahí. Nos llamábamos y nos comunicábamos, morábamos y todo eso. Así que no se olviden de orar por la salud de Josefina González. Ya comenzó a hervir, mis amores. Miren esto. Mientras yo, oye, porque yo, 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 yo. Y que ni cualquiera es que me haya dicho que yo hable una hora. No. Aquí. Usted lo prueba, mi amores. Mam, 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 mam. Vamos a poner las patas. Y vamos a un sambum de salada. Ay, verdad. Ponerse tú y sambum de salada ahí. Ay, Dios mío, miren estas patas. Patas, patas. Que te quiero, patas. Con las agarrarán. Que hasta te va a quedar de show, mi amores. Cuando yo cierro la olla y ve esas patas para ahí, le voy a contar. Cuando yo tenía cristal pequeñita, yo tenía como cuatro años. Yo fui en casa de la difunta argentina Paredes. Ella es dominicana. Me invitó a la casa y hizo esto mismo que yo estoy haciendo las patas quizás. Miren, mis amores. Cuando mi hija cristal. Y ella dice, vete a coger comida, cristal. Ay, ya me voy a comer. No, yo tengo 7 años. No tenía 4, no tenía 7. Y cuando el cristal abrió esa olla, que había esas patas así como... Ajíba. Me escuchaba así un clase, querido. Empezó a gritar. Bueno, se le quitó el hambre. Ay, se me olvidaba algo. La pasta de tomate. Uy, ¿por qué no me dijeron nada? Están calladitos ahí oyéndome chismear. No, nadie me dijo, ¿viste por la pasta de tomate? No, nadie me dijo nada. No, no, no. Mis amores, yo no sé. Hace. No. No, no. También que uno, ¿verdad? Chismea un rato por no decirme que se me olvidó la pasta. Vamos a poner la pastita aquí. Pasta de tomate. Y le voy a poner también, yo creo que un poquito de... Déjame ver. Chismea un rato por no decirme. Chismea un rato por no decirme que no le hace falta. Yo creo que le voy a dejar un poquito de agua para que... Porque la papa... Yo voy a poner un poquito de agua para que se hierva bien. Se cocine bien zapatitas ahí. Una vez que hierva bastante. Porque quiero que la papa que se cocine bien quede blandita. Y la papa que quede blandita. Y todo lo que quede para que se cocine. No tiene mucha agua. Pero lo cubre por lo menos. Ahí está. Lo dijo que hay hierva. Cuando ya vaya a estar. Entonces, si me enviamos el... Dejáis poner la pasta de tomate. Si no, se me olvidó que me enviamos. Aquí tengo media... Medio sobrecito. O sea, que yo lo pongo en el freezer. Lo congelo. Así que está congelado. Yo creo que voy a hacer que lo voy a meter en el centro. Le vamos a poner la tapa. Lo dejamos ahí. Y ahorita regresamos a poner lo que es el cilantro. Y a emplatar. Pero emplato cuando ya yo llegue. ¿Ok? Vamos a echarle el cilantro. Porque quiero que coja... Voy a echarle la mitad. Un poquito más de la mitad. Porque quiero que coja ese gustito. Y el resto... Solo esto cuando se termine cocinado. ¡Guau! Miren esto. Miren que colorcito tiene. Esa es en la... En la pasta... Esa de... De consomé de tomate. ¡Guau! Miren esto. Esta está de show. ¡Mmm! 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 ¡Hasta de show! Miren esto. Miren esto. Ya está la pata. Ya está. Ya está. Esto está poco bajo. Dejamos subirlo a poco alto. Para que espese un poquito más. Vamos a empezar de inmaturo. Así que... Ya puse por el arroz. Y... Tres minutitos más. Que espese un poquito más. Y... Apagamos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Patas! ¡Mmm! De show. Ok. Tenemos aquí a Josie, a Víctor. Josie, ¿qué tienes ahí? Tengo arroz blanco, platanos dulce frito. Y patitas de pollo. Esto es lo que me enamoré. Están las patas de pollo. Bien bonitas. Ya me metí aquí, ¿eh? Aquí está la Víctor. Aquí está mi marido. Después de eso que venga. Mr. Kelly. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí tengo, miren. Aquí tengo, miren. Arroz y los arroz. Es de salón, y anda al carajo. Déjame verlo. ¿Puedes compartir? Sí. Mi marido va a buscar la silla. Mira. ¿Tú sabes cuántos muchos chopineros? ¿Cuántos? Seis. Oh, my God. Seis. Yo no sé para qué. Ponlo todo. ¿Tú tienes que tirar? Sí, papá. Sí, papá. Te meto mucha de cosas aquí. Ah. ¿Puedes presentar los chopineros también? Sí. ¿Puedo verlas también? Sí. Estoy esperando. Estás esperando por mí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Aquí está la vaga. Espera para alguien. Para esto. ¿Qué pasa? Oh, wow. Oh, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no Amén. A gedaan Do you literally have to laugh If you do that It was written Not good She knew that That was the offer A gift Here's will Yes y eso no voy a dejar de darles no voy a dejar de darles no voy a dejar de darles y luego voy a dejar de darles todo el mundo no voy a dejar de darles sí, hazlo no 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 no, no no, este es un vacío también aquí tenemos a Yossi, comiendo pata Yogi, tu sabes que mi amiga me esta diciendo hoy que el doctor le decimos a ella que le hagas comer pata por una vez a dos semanas una vez a dos semanas por un montón especialmente para personas mayores ya un montón de nutrientes para otro cuerpo ¿Osi? si entonces tiene el... ¿sabes que? el nerviecito ese Osi Esa es muy buena Accomendación con la planta de la calle ¿Te gusta? Sí, es bueno Me encanta Bueno, mis amigos, si hay un nuevo comentario, suscríbete, comparte y déjame saber La otra pregunta es José Pá González Tente Buscose Tengo talento Mucho talento La talentosa va a cantarla Si ustedes ven No puedo esperar ¿Cuándo? No, no la mañana No suena No suena No suena Vamos a ver a un sonday ¿No hay niña? No, el sonday es un aniversario ¿Quién va a ser? Estamos desagradados, vamos a invitar a Daniel No, en el apartamento, porque yo... Este es el chisme, este es el chisme del video Así que el domingo es Honeymoon Nos vemos y hasta la próxima Dios me lo bendiga, bye bye ¡Suscríbete al canal!